El día de hoy, a las seis de la tarde, se invita a todas las personas a lo que es el atrio de la Catedral para poder realizar ahí una concentración. Primeramente es una concentración y reafirmar nuevamente el compromiso que se asumió el año pasado en el Senado de la Nación cuando se dijo o no al proyecto de ley de aborto que presentaron. Y no solamente de ellos, sino de todas las personas que estuvieron ahí, todas las personas que estuvieron al pendiente y los que estuvimos trabajando día a día en lo largo del que fue el año pasado hasta que llegó a las votaciones del Senado. En esta concentración vamos a realizar la presentación de una bebé, la bebé gigante, si bien la tiene Tucumán, la tiene Buenos Aires. Bueno, Jujuy es la tercera provincia que va a contar con una bebé grande a escala, que se hizo a escala de 10 semanas, que más que nada es para concientizar de lo que se presentaba en el proyecto, que decía que recién a partir de las 12 semanas había vida. Bueno, nosotros vamos a presentar una bebé 10 semanas para ver realmente cómo se encuentra dentro del vientre de su madre y que se pueda ver de que no recién a partir de las 12 semanas había vida, sino que previamente también y como nosotros siempre dijimos, hay vida desde el momento de la concepción. Vamos a hacer una colecta de pañales, de leches para mamás en estado de vulnerabilidad que precisan y también juguetes para los niños del hospital de niños, casualmente que estamos realizando esta colecta para poder entregarles en lo que justo de agosto es el mes del día del niño, también poder hacerles llegar a ellos. Gracias por ver el video.